La situación está bastante complicada porque el precio de leche que nos están pagando las usinas lácteas no da el costo de mantenimiento de estas vacas o del ordeñe. Por ejemplo, nosotros tenemos un costo de 1.50, 1.52 y es eso más o menos lo que nos están pagando las usinas lácteas. Es por eso que pedimos hasta 2 pesos, no creo que nos den 2 pesos de aumento, pero bueno, recién estábamos viendo un informe, es probable que nos ofrezcan 1.60. Es por eso que está en este momento cortado todo el ingreso de leche en las usinas porque el costo de producción es muy alto. No llegas a cubrir lo que consume una vaca, lo que hay que darle de comer, la veterinaria, los gastos de insumo, de mantenimiento, electricidad, gasoil, todos esos costos han subido una barbaridad. Por ejemplo, en agosto del año pasado, hace exactamente un año, nos pagaban un peso con 51 y un año después nos están pagando prácticamente lo mismo, 2 o 3 centavos más, con el consiguiente aumento de producción y de inflación que hay en este país. Entonces no nos cierran los números, ni a nosotros ni al resto de la gente de la producción láctea de la Argentina. Es por eso que está todo cortado y desgraciadamente, por lo que veo en las imágenes en televisión, se está tirando la leche. Me parece una locura, pero no tenemos dónde almacenarla en nuestros establecimientos. Es por eso que a la vaca hay que seguir ordeñándola 2 o 3 veces por día y debido a eso se tira la leche. Vemos que tanto en Córdoba como en Santa Fe se han tomado ya varias fábricas, son medidas de fuerza que ya se han tomado, se ha llegado a un límite de la situación. Sí, el informe que tenemos, que nos han pasado, hay 17 plantas tomadas, recién nos llamaron por teléfono que la han tomado otra esta mañana de Sancor en Santa Fe. Por suerte acá la que nosotros entregamos, nuestra producción que es Sobrero y Cañolo en San Marco, no está tomada. Ojalá no vean la nota de la gente de San Marco y tomen la planta. Por suerte nosotros podemos seguir entregando nuestra producción y no tenemos que tirar la leche, pero no sé hasta cuándo. Creemos que en cualquier momento la van a tomar también, porque sé que en Villa María hay plantas tomadas, en Etruria hay plantas tomadas, así que estamos aquí cerquita con plantas tomadas ya, así que espero que no tomen la nuestra. Lo que se propone también con esta medida es que no ingrese el producto a la industria y tampoco que salgan productos elaborados de allí. Claro, es tratar de presionar a las usinas lácteas para que no ingrese producto y ellos con la falta de la leche nos aumenten el precio, es una presión que se le hace a esta gente, así que esperemos tener éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!